Ay, 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 con esa mirada de Superman, mi vida, no te resistas, no te resistas Ese brillo que tiene en tus ojos, me tiene ilusionada, me tiene enamorada Y cuando me miran me encandilan, y ciegas por tu amor, me siento enamorada Tienes eso tan raro en los hombres, que es un poco de niño y otro de Superman Y al que el destino no lo quiera, mi alma y tu alma, ¿dónde se encontrarán? Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Y aunque el destino no lo quiera, mi alma y tu alma, ¿dónde se encontrarán? Y aunque el destino no lo quiera, mi alma y tu alma, ¿dónde se encontrarán? ¡Claro que sí! Ese brillo que tiene en tus ojos, me tiene ilusionada, me tiene enamorada Y cuando me miran me encandilan, y ciegas por tu amor, me siento enamorada Tienes eso tan raro en los hombres, que es un poco de niño y otro de Superman Y aunque el destino no lo quiera, mi alma y tu alma, pronto se encontrarán Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Y aunque el destino no lo quiera, mi alma y tu alma, pronto se encontrarán Y aunque el destino no lo quiera, mi alma y tu alma, pronto se encontrarán Por qué no corazón, por qué no Ay, 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 con esos ojitos de Superman, que me aniquilan el mar Por tu corazón Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Pero cuando yo me acerco a ti, sin mirarme, te alejas de mí Y aunque el destino no lo quiera, mi alma y tu alma, pronto se encontrarán Y aunque el destino no lo quiera, mi alma y tu alma, pronto se encontrarán Y aunque el destino no lo quiera, mi alma y tu alma, pronto se encontrarán